Dios te salve María, llena eres tú de gracia, el Señor está contigo, bendita tú, sí bendita tú entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, María madre de gracia, madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparadnos, oh gran Señor Reina del guardabiel, ruega por nosotros Queridos hermanos, nos encontramos desde el crucero de la octava avenida de Ucecali En el cortejo de Nuestra Señora de los Reyes del guardabiel, en su histórica peregrinación María, madre de gracia, madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparadnos, en la Amparadnos, oh gran Señor En estos instantes escuchamos la caída del sol Amparadnos, oh gran Señor 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.